Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Intentad no liarla con los pájaros como has hecho antes, Virtua, tío, es que no veas Es que no veas, es siempre igual, ¿eh? Yo no entiendo, vamos A ver, a ver, los pájaros ha sido tu cabrón A ver, a ver, a ver, a ver A mí no me engañas, ¿eh? Ahí tenés munición de todo un poco Es verdad A mí no me engañas, ¿eh? Los pájaros Había una minigán allí, parece que necesitaba una ganzúa para eso Sí, pero es un poco basura, mi gana Es que no se lo han currado mucho No, hombre, para los gordos sí que vale bien O sea, para los que son granfisitos Hombre, para todo lo que ha salido ahora sí, la verdad es que sí Sí Ah, tenemos ya todos aquí Vale, pues Tienen que mejorar No de daño, sino de movilidad, ¿sabes? De daño está bien Yo me voy a comprar también una granada de estas de tubo Tengo la ganzó, pero es que la ganzó no la quiero, tío Vale ¿Cómo se cambia esto? A la X Más potencia Y este Vale Estamos ready ¿Estamos ready todo? Estamos ready Estamos ready Vámonos, pues Preparados para espantar pájaros, chavales Vamos ¡Ping, ping! Vale, vamos a hacer esto un poco más así rapidillo ¿Estás pegando al suelo? Mira, aquí hay suplis Suministros buenos Que moneditas frescas Ahí tenéis cositas que igual puede dar cositas interesantes Esa Vendas Vendas y desfibrilador El desfibrilador que desfibrile Yo me pillo una venda de esas porque yo estoy siempre pillando Vale Eh, viene un grandullón Dos Que sean dos Hostia, que escupe Y me tiene que dar a mí el cabrón Pero si ni siquiera estaba Eh, por traidor Es que la oportunidad decide que viene un gordino No sé qué Higüeputa Cuidado, eh Bueno, bueno Ya está la polla ya, cabrón A ver, ¿dónde está? Va, ven aquí que te meto esta cura porque se va a quedar atrás Yo tengo una venda Hostia, manolete Cuidado Desfibrilador y ganzúa ¿Queréis que coja la ganzúa ahora aquello? Eh, vale Viene, 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 viene el cabrón, eh Yo tengo el de fibra igualmente Hostia, madre mía Déjame el brazo, cabrón Déjame verlo, anda Esa, eh No, me he equivocado Hostia Voy a abrir esto, eh Vale Vale, aquí hay de todo Aquí hay de dentro Curación, munición, granadas Ok Voy a regresar por el despedido Uh, mira, vinita Pues a tope, sí, sí De hecho, voy a... Uh, lo justo Otro Es el millonario Hostia, mira, ahora sí que sí, eh Pues, hostia Si queréis pasta No eres payaso, eh Virtual, ¿tú tienes pasta o te pasamos? Si acaso... Tengo pasta, tengo dos, trescientos, sí Estoy a tope, eh De salud y de todo No, no No hay... Ah, verdad Tito, pues cómpratelo tú, si no Estoy a tope, eh Estoy a full Yo cojo munición para luego Y me curo Y ya estoy Vale, vale Estamos entonces, ¿no? Cuidado Sí Se oía un... Un gordito Vale, aquí hay un montón de munición Me habéis cogido, ¿verdad? Sí Vale, yo voy a coger Si necesitáis Vamos entonces Mira, ahí está Vale Muy buena, muy buena Quedao yo, si queréis Quedao en la chespa, VAC Sí, sí, me ha venido bien Me habéis dormidillo Está espabilado, ¿no? Cuidado, viene otro cabrón aquí, eh Cuidado, tocha Toma, ahora te ha tocado a ti Te la he devuelto Bracita, bracita, Manuel Me la has juzgado, pero bueno ¿Eso qué era? ¿Ha aportado ahí alguno o algo? Está chulo, visualmente está guapo el juego, eh Sí, sí, está guapo Hostia, bueno ¡Vomitado! ¡Puta madre! ¡Puro la iba a copeda! El ácido, vaya tela Cuánta vida me ha sacado el puto ácido Sí, sí, no, te acuerdas Es una mierda Te quité como 20, 30 de vida a esa mierda No, no, la verdad es que La dificultad media Para ser media Te la Bueno, ¿qué sabes? Ok Hostia, el cuchillo Uy, se ha vuelto el cuchillo ¡Cuidado! ¡Uy, madre mía! Vale, chicos Aquí tenéis escape La escopeta está super auto, eh Si queréis Van a matar a los tíos No, no, no O sea, al final ¡Hala! La A12 Sí, ahí está Y aquí dejo munición de escopeta Vaya, me quedo con la mía Hostia Madre mía Hostia, puta Vale, dale ahora que va por mí Se han viciado Se han viciado Se han viciado Me he cago sin terreno, eh No digo nada No me he cago sin terreno Pero, Kille, ¿qué le pasa a este? Se ha enamorado Vale, gracias Ahora, cojones Pero le he pegado un montón de tiros, eh Sí, sí, son duros Eh, cuidado, vomitador Vale, ahí está Tienes para ahí bien la pantalla Ahí está Joder, la gran puta Ese cabrón Hostia ¿Ha muerto? Creo que sí Uff Necesitáis munición de algo Bueno, descopeta Ah, no, descopeta la tengo ya Lo que baja la vida es muchísimo Baja mucho la vida, eh Uff Y lo que no sé es por qué se te pone en negro Me refiero, en qué momento se pone en negro Y no puedes recuperar Con el vomito, por ejemplo, ¿sabes? Pero, puede ser con cualquier cosa O solo es el vomito, etc No, no, con muchos daños Con daños de los especiales Creo que te baja Vale, vale Y, igual, si, no sé Quitamos el barranco, ¿no? Cuidadito Eh, virtual, dale, papado Si te oye por ahí algo Me cago en la puta, eh Cuidado, eh Sacrificate nuestro Dios Me tiro, eh Me cago en la puta No me lo digáis dos veces Ah, los pájaros Ahora sí que fui yo, eh Ahora sí que fui yo Pues, suerte Vale, pues No podemos subir para arriba Vale, back Vamos a tener que estar aquí No nada hace aquí Como los espartanos Pelotita Las termópilas ahora son estos Las termópilas zombies ¿Estás disparando back? No sé Ah, estaba viendo No nos disparaba Estoy disparando con violencia Además Aquí tenéis Píldoras, eh Que te voy a ver cómo hacer el gesto y tal Digo, pero no suena a nada Un moderno en la escopeta Disparo tan rápido que no Que no da tiempo a la animación No lleva curación Píldoras, píldoras Píldoras Pácu, acércate ¿Dónde? Pácu, acércate Ven, aquí Donde estoy yo Ahí Aquí y atrás Pájaritos, back Sé que eres mucho tú de tal Pájaritos por aquí Por eso no me estoy acercando Estoy pegando de aquí Pues te cuento que igual Perdí con papá ya, eh Vale, genial Sí A veces, de hecho Parece como que se vuelan Un poco por la cara Sí, no, no Es un poco extraño Sí, sí A veces me ha pasado Que sin disparar ni nada De pronto Chicos Usadlo para curaros Estar ahí bajillos A Bucky A Bucky ¿Dónde estás? A ver Vale, ya voy a limpiar Para aquí un poquito Cuidado ahí con los pajarillos Yo tengo estas La sangre azul Es que va subiendo, ¿no? Al revés Que va bajando La sangre azul Es que es temporal Sí Ah, vale Eso Yo creo que lo mejor Es para cuando Estás muy poquito A muy poquita vida Esa, eh Se la estaba reservando, eh Bucky Hola, hola, hola Hola, que viene aquí 8 Liada, vaya Liada, liada Sí Vete para acá Vete, vete, vete Vete, vete Hola, vaya Hostia Le he picado al back Jajaja Joder, que liada Tío Me cago en la puta Tiene que darle ya Poca vida a este, eh Al Hostia, me subo encima tuya Ah, no Vale, buena Vale, muerto ¿Quién está por aquí? Vale Hostia, otro, guárdate Aguanta Ve que todo aquí Espérate, no dispone El frack es el que lo mata Vale, ahora sí Bueno, espérate Esa es Vale, me lo he cargado yo Aquí desde el suelo, tío Vale Esa es Vámonos Eh Tío, con un poquito Virtua Que estás ahí un poco Cuidado Bucky, tu derecha Esa es Vale Vale Estoy ¿Alguien tiene el sniper? Eh... Tengo un poquito Creo, eh Vamos a ver ¿Rebitáis estas? Ah, no Las tiro todas No puedo Gracias Aquí he dejado de todo, eh Vale, perfecto Let's go Para reclamar el código Tienes que ir a la página de Warner Igualmente Si no sabes hacer algún paso Le das exclamación Drop Vas a un vídeo Y te lo explico ahí perfectamente ¿Vale? Vale ¿Esto es de ganzúa o qué? Eh... No, eso es de contrachapao Según parece No Creo que... Es que no sé No sé Ah, ¿sabes que dependiendo De las dificultades Se abren o no? Para que vengan enemigos o no Vale Ah, tío No, no Ha sido un enemigo Lo ha matado Bueno, viene aquí algo gordete Joder Joder Hostias Uy, ya han huyado Vale ¿He muerto? Vale, sí Arriba Ahí ve uno Ahí No sé quién me está Un escupido Me estaba escupiando Sí Me estaba escupiando ese cabrón Vale Vale, pues ahora sí que sí Igual que antes Pero... Bien ¿Vale? Sí, bien Con tres de vida Ya Está complicado Eh... A ver No, no Yo tengo... ¿Dónde estás? Que yo tengo... Aquí Te puedo curar Te puedo... Vale, curas tú Vale Me quedo yo con uno Sí, sí Mira, voy a llevarme esto Así le hago un poco de estrategia aquí No, no ha salido, ¿no? No Vale, pues en principio Dale si quieres ahí arriba Va Uf, ya ve qué tal Vale, estoy a tope Esto es para dispararlo ahora, ¿vale? Cuando vengan y tal Nos vamos a poner Yo creo que lo suyo es quedarnos por aquí alante Y vamos retrocediendo un poquito Porque si no viene de trasmetro y tal Y matándonos ya Vale, cuidado detrás Así nos podemos cargar el gordo este primero Vale, vamos retrocediendo Vale, pegaba ese para que cuerte Muy buena Buena, buena Vale Ahora el vomitador Vale, muertísimo, buena Me escupe el hijo de... Eh, ¿qué me está disparando tú? El tonto ese Escupidor Hay una escupidor al fondo, caramelo Sí, no lo veo Cuidado Hostia, está que atrás Detrás tuyo, detrás tuyo Mira, es bichino, eh Como era que cogí ahí gustiño tú Vale Un de estos hijos de la perra Un matón Hostia Este curo de este, ¿vale? Hostia, está cerquita, eh Oh, me ha matado, tío Vale, igualmente podéis, eh Eso un poquito Vale, ya está, ya lo tenemos, chicos Vale, vale Mataste por aquí Eh, eh, scupe, tocho Tocho, tocho, tocho Mato pequeñito igualmente Oye, va Podéis en principio, ¿vale? Vale, me puede salvar yo creo Sí Vale Vale, voy a Baki Vale, voy Vamos, Baki, levanta Vale, bien, gracias Qué puto héroe, tío Ya ves Muy buena, muy buena Después de espantar a los pájaros, tío Pero eso es para darle emoción, coño Si no se hace facilito el huevo, hombre No queremos A ver, vale Vale, pues queda poco en verdad para pasar César Murición de escopeta, que no soltáis nunca Aquí Toma Aquí ¿Quieres mano, no? ¿O sí? Ya, vamos bien, ya Vale Bueno, bien, lleno Vale, vale Me llevo esto Vale, arremplamos Vale, vomitador, cuidado Ah, le digo para allá, ¿no? Cuidado el charco Vale Ok, doki Vale, pues ahí de arriba está el refugio ya, ¿eh? Va a pasar a la siguiente Vale, hay algo por aquí Uy, va un enemigo, ¿eh? ¡Bueno! ¡Hostia! Quien le he pegado ¡Habat! 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 Bueno, ya le vamos cogiendo aquí el... Si, si Tranquillo esto Poco a poco Si, 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 si nos pone complicado tenemos aquí Si, 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 si Si, 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 si como los tontos de Valve no me lo creo ya, no querían, ¿no? se hacían lo guay o nos hacemos otra franquicia y ya está me pones Terminador reanimado a los tres, pero creo que solo reanime a uno, a Back no lo sé si te pones tres, lo he inventado me parece a mí ¡Suscríbete!